Es importante también puntualizar que desde hace más de 15 años el sector lechero ha buscado que se regule de mejor manera el área y se pueda mantener informado al consumidor respecto de qué está comprando y las características del producto. La información es vital para el consumidor. Hoy en día el 80% de la leche en polvo entera es importada y se ha producido un fuerte aumento en los últimos años. Chile pasó de ser un exportador de leche a importar 830 millones de litros de leche al año. Esta es una estadística del año 2017. El público consumidor desconoce esta realidad. De hecho el público se ha sorprendido al saber que la leche que consume diariamente en su mayoría no es de origen nacional. La denominación leche debe ser protegida e impedir su uso para otros productos como los derivados de plantas o frutas. Así también es importante informar al público, a la ciudadanía, al público consumidor, el origen de la leche que consumen los chilenos. Como también si la leche que se vende líquida ha sido sometida a algún tipo de procedimiento.